Y Sopranos es una de las mejores series de la historia, con James Gandolfini interpretando al mítico personaje de Tony Soprano, un jefe del crimen organizado en New Jersey que se enfrenta no solamente a los inconvenientes relacionados a su campo laboral, sino también a asuntos morales. La moral de Tony Soprano definitivamente es ambigua, un sociópata que cuando le resulta conveniente apela a su catolicismo y costumbres italianas. Vale acotar que este video tiene spoilers de la sexta temporada, así que si aún no has llegado a ese punto, te recomiendo que veas este video en otro momento. En esta ocasión está con su psiquiatra, la doctora Jennifer Melfi, hablando sobre uno de sus mejores recolectores, Vito Spatafore, un hombre casado y con dos hijos, a quien se le descubrió en un bar gay disfrazado de policía, y bailando con otro hombre por lo que tuvo que huir, ya que intuía que su destino era la muerte. Ya entenderán que un homosexual dentro del crimen organizado, de gente muy apegada a sus costumbres religiosas, es una deshonra y una ofensa. Por ello, los miembros de la familia pedían su cabeza. Les resultaba asqueroso tener a un maricón en sus filas. Tony Soprano se encontraba en una de sus habituales ambigüedades. Nos deshacemos de él a pesar de que es el miembro que más dinero nos da, y además, ¿qué sería de la vida de sus hijos si su padre muere? Esta serie está repleta de grandes momentos, la serie entera es una obra maestra, pero este tema llamó mi atención porque se analiza desde diferentes perspectivas en un contexto tan cerrado y prejuicioso ante los homosexuales, aunque también con muchísima hipocresía. Antes de entrar en la sesión con la doctora Melfi, tenemos que entender todo el entorno de Tony, sobre todo la postura de sus trabajadores, ya que en mayor o menor medida esto moldea su propio pensamiento y la manera en que quiere actuar sobre este tema. Comienza el rumor de la homosexualidad de Vito, traído por Christopher, y vemos las primeras reacciones de incredulidad de Patsy, Carlos, Polly, Silvio y Tony. Todo comienza como un rumor y ninguno da crédito a esos chismes contados a Christopher, pues Vito tiene esposa e hijos, y también un amante. Algo que me encanta de esta serie es el manejo del humor negro, pues al mismo tiempo que dicen cosas horribles, en medio hay una tensión de risas mientras se describe lo que Vito estaba usando en el bar gay, lo cual te hace reír. Quienes tienen las reacciones más viscerales son Polly y Carlos, quienes son además los más viejos del grupo. Tony pone en duda el asunto, diciendo que la información tiene que confirmarse porque se está jugando con el honor y la reputación de un hombre. Curiosamente, Christopher, siendo el más joven y que tal vez podría ser más tolerante con la homosexualidad, es uno que inmediatamente quiere aniquilar a Vito. Patsy Parisi, por el contrario, dice que no le importa si Vito es gay o no, y dentro de esa comedia que se maneja en Los Sopranos queda este majestuoso intercambio. Luego saltamos a otra escena donde alguien vio a Vito en un encuentro sexual con otro hombre, y es el novio de Medo Soprano, fin, donde no solamente se confirma lo que vio sino que da un detalle que hace asqueran más a Polly Gualtieri y a Carlos. Vito era quien estaba haciéndole una felación a otro sujeto, es decir, es el pasivo, rol que se confirma episodios después cuando se hace pareja de Johnny, un motociclista y bombero del pueblo donde se esconde. Y Christopher además lanza el siguiente comentario, como si ser gay fuese una especie de enfermedad o problema a resolver, y luego remata con... Hay unanimidad con esa última idea, o bueno, casi unanimidad, porque aún Tony duda de ello y quiere pensarlo, enfrentándose a Polly sobre algo crucial, el bienestar de los hijos de Vito. Carlos es destinado a los negocios que manejaba Vito porque está desaparecido, pero le informa algo a Tony. Quienes eran subordinados de Vito no lo aceptarían nuevamente dadas las noticias, pero aún así Soprano sigue defendiéndolo y destacando todo el dinero que le genera. Pero ahí es donde comenzamos a cuestionar las motivaciones de Tony. ¿Lo defiende porque es moralmente incorrecto aniquilarlo solo por ser gay o porque simplemente le trae mucho dinero? En toda esta conversación también se hace ver que Vito no es el primero o que es gay dentro de la cosa nostra o de la mafia italiana, y que la charla dictada por Carlos sobre la moral y el pecado no es más que hipocresía. Pero luego Silvio también hace notar la hipocresía de Tony, y lo desmantela con un par de preguntas. Soportarías que los miembros no te entreguen el dinero completo por esta decisión, y es donde notamos la ambivalencia y también la conveniencia por el dinero. Antes de continuar, consideren apoyar el canal mediante el botón de gracias, y también recuerden suscribirse. Es aquí donde se abre paso a una de mis escenas favoritas de toda la serie, Tony Soprano hablando sobre la homosexualidad con la doctora Jennifer Melfi, y de esta escena tenemos un montón de cosas por decir. Acá se muestra incluso más indeciso, con argumentos que se contradicen constantemente. Por un lado diciendo irónicamente que pobrecitos ellos nacen así, y lo único que hacen es sentir autocompasión y ser las víctimas. Pero también diciendo que no le importa lo que dos adultos hagan en privado, asimismo condena que expresen esos sentimientos o su sexualidad en público, porque le da asco, aunque las lesbianas sí les resultan atractivas. Pero hay una parte donde se ve que su opinión está más condicionada por su entorno que por su propio pensamiento. Y la propia Melfi destaca esa ambivalencia y contradicciones, y le saca un tema bastante delicado. Que sus compañeros de trabajo han estado encarcelados por años, así que no deben ser ajenos al contacto sexual con otro hombre. Y por supuesto Tony le responde con mucha hipocresía. Para variar, ¿no? Y nuevamente llega ese discurso que te hace reír un poco, y Tony tiene que aclarar que su estadía en la cárcel fue muy corta, para asegurarse de que la doctora Melfi no piense que él tuvo algún tipo de relación homosexual. En un momento de honestidad, Tony acepta que realmente no le importa, o al menos lo finge bastante bien. Simplemente se le nota aburrido del tema, pero todos sabemos cómo terminó Vito. Sin embargo, no se podría decir que es responsabilidad de Tony, porque creo que al final de todo, al menos le habría perdonado la vida y lo mandaría lejos de New Jersey a hacer dinero en otro lado. Pero Phil Leotardo tenía una visión más parecida a la de Polly Galtieri y Carlos sobre la homosexualidad. Agregando además que la esposa de Vito era parte de su familia, así que lo sintió como una afrenta personal. Consideremos además que Phil Leotardo es de los mafiosos originales, muy apegados a su moral. Tan radicalmente macho que incluso al ver a un hombre llorar, le hace sentir repulsión. Un ejemplo de ello fue cuando Johnny Sack fue devuelto a la cárcel en la boda de su hija y este lloró. Para él, esos llantos en un hombre son una desgracia. ¿Qué podemos aprender de todo este entorno? Y es que no es muy diferente al de la gente común y corriente. Algunos tienen opiniones viscerales, a otros simplemente no les importa. Y luego están personas como Tony Soprano que luchan entre sus propios pensamientos y aquello que les fue enseñado desde su niñez. Luchar contra sus propios prejuicios y al mismo tiempo adoptarlos, según les resulte conveniente. Y creo que desde el punto de vista generacional estamos más en el punto de Tony. Aún con ambivalencia sobre lo que consideramos correcto o no, pero ciertamente eso varía según el país y el continente. Porque algunos son más parecidos a Phil Leotardo. Y Sopranos tiene muchas más referencias a este tema, pero decidí usar esta subtrama para ilustrarlo mejor. En otro episodio, Carmela Soprano se indigna al enterarse que uno de sus libros favoritos realmente es un romance homosexual, y quien se lo menciona es su propia hija. Pero eso tal vez quede para otro video. Recuerda que si te gustó el video, dale like para que me ayudes con el algoritmo, comenta tu opinión acerca de este video y compártelo porque eso me ayuda a crecer. Para formar parte de esta Ludus, tan solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.